¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí también ven, aquí estupendamente bien. Hoy traemos el nuevo Toptober, el Toptober del día 22, 22 de octubre ya, y vamos a hablar de los mejores villanos de Spiderman, de los que más me gustan a mí. ¡Ojo! ¡Ojo! Más me gustan a mí, ¿Vale? No los más populares, sino los que más me gustan a mí. ¡Así que vamos al lío! ¡Spiderman! ¡Spiderman Quickly! Eso no paraba de escucharlo en los videojuegos de Spiderman. ¡Spiderman Quickly! Todo el día. Bueno, vamos a empezar con el Top número 10. En el Top número 10 he puesto a Craven el Cazador. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me recuerda a Freddie Mercury y porque me mola mucho la historia en la que aparece Craven el Cazador. Y luego la siguiente historia que he visto, que es Cacería Macabra, también, que me leí, que me gustó mucho también, sobre la familia de Craven. ¡Muy bien! Este personaje me gusta, el diseño está muy bien, la historia también está bastante bien. Hay diferentes historias. La historia, por ejemplo, del cómic es una cosa y hay otra historia en la serie de los 90, que también me gustó mucho. Así que Craven se queda en el puesto número 10. Vamos a por el Top número 9. En el Top número 9 he puesto a Rino. Tío, Rino. Me mola muchísimo Rino. ¿Por qué? Porque hay algunos capítulos de Rino en The Web of Spider-Man, que molen un mogollón. O sea, en la tragedia de Spider-Man hay un capítulo doble que habla de Rino, de si Rino se hace inteligente, que es muy bueno. Y este personaje me mola, me mola porque es muy bruto. Al final acaba siempre siendo, ven a por mí, pégame, salto, te pegas uno a golpe, ¿vale? Al final acaba siempre siendo lo mismo. Pero Rino es un personaje que me mola bastante. Que me mola bastante y más que su diseño es su trasfondo. Es lo que me gusta de Rino. Vamos a por el Top número 8. En el Top número 8 he puesto a El Escorpión. Pero no El Escorpión. El Escorpión es un poquito segundón. Pero lo que me mola de El Escorpión es el diseño que tiene. El diseño ahí con el ácido en la cola. Me mola. Me mola. Y luego ya que el personaje evoluciona, al final se hace Venom y tal. Pero bueno, eso ya es por otro lado. El Escorpión es un personaje que siempre que sale te llama la atención. Y dices, mira, El Escorpión, tal, no sé qué, contra la araña. Tampoco es que sea muy original en aquella época, pero oye, está bastante bien. Y El Escorpión es un personaje que me gusta. Vamos a por el Top número 7. En el Top número 7 tenemos al cazador de tótems. A Morlun. Cuidado, que no diga mongul porque ya me he equivocado. Es Morlun, ¿vale? Morlun es el come arañas. Este es el que aparece. La primera vez que aparece le mete una baliza a Spiderman que lo deja pero, 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 pero. Lo deja reventaico. Y es un personaje que es relativamente nuevo, pero me mola mucho porque trae la, la, la historia del otro, en la historia del otro donde, donde se presenta y tal. Y luego la del universo Spiderman, donde toda su familia intenta comerse todos los Spiderman ahí al banquete. Y está muy guay. Es un personaje que, que, que bastante recurrente y bastante molón. A mí me mola, me ha molado, me ha gustado bastante. Creo que lo inventó Slot, ya no lo recuerdo muy bien. Pero vamos, que me mola. Si no es Slot, es otro. Pero vamos, que me, me, o Straczynski, ya no me acuerdo. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho este Morlun. Eh, muy, muy finito. Vamos a por el top número 6. En el top número 6 he puesto al lagarto. Otro personaje que no es que sea la hostia, porque hay otros lagartos en, en muchos sitios, pero este personaje me gusta mucho lo que es la, 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 la historia que tiene detrás. Eh, John Connors, John Connors, joder, ese es el de Piu Piu. El, eh, el Terminator. No, yo digo el, el, el Dr. Connors. El Dr. Connors, como, como se transforma, como intenta volverse a poner el brazo, pero en realidad se transforma en, en el lagarto. Esa historia está brutal. Y este personaje es muy bueno. La verdad es que Spiderman tiene villanos muy, muy buenos. Y este está en, eh, de lo mejor. De lo mejor, porque el diseño también está muy bien ahí con, con los, con los tejanos del Dr., con la bata blanca, que podía quitárselo todo, ¿no? Y ir en pelotas, porque es un lagarto. Pero está muy guay, tío. Buen diseño y buen personaje. Vamos a por el, le he dado a grabar, ¿verdad? Porque, vale, si no le he dado a grabar, ¿qué más da? No, no lo veríais. Tenía que volverlo a repetir. Qué tonto soy. Vamos a por el top número 5. En el top número 5 he puesto a Electro. Electro me encanta, pero no me encanta porque, eh, sea, eh, súper poderoso. Sino porque es que el diseño del traje, cuando los trajes son verdes y amarillos, me llaman la atención. Me llaman la atención como, como, como a las hurracas, lo brillante. Pues lo mismo, me llaman la atención. Y este personaje me gusta mucho por eso, porque tiene un diseño de traje muy loco. Y, bueno, también es que tiene, pues, súper poderoso, ¿vale? O sea, el control de la electricidad bestial y cómo le hace, y cómo hace que, que Peter tenga que ideárselas para poder vencerlo. Está muy guapo. El personaje Electro creo que es un personaje de los más recurrentes de Spiderman y de los más, más antiguos. Sobre todo el, 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 el final. Me recuerda muchas veces a Loki. Pero me recuerda, pues, vagamente, eh. Vamos a por el top número 4. En el top número 4 he metido a Kimping. Oh, Kimping, tío. Es el malo malísimo, tío. Es el Lex Luthor de, sin ser tan listo, de, de Marvel. Es, es, es Kimping. Es el, el rey del crimen. Tiene unas historias Kimping. Tiene una de, 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 de inicio, digamos. Es como el, 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 el inicio de Kimping. Todos los hombres del rey. Pero vamos. O sea, un Scarface en toda regla. Brutal. Brutal. Muy, muy buena esa historia. Muy, muy bueno el personaje. Y, claro, es recurrente en todas las entregas. Incluso en Netflix, con, con Daredevil, el, el, el Kimping de, de, de este hombre. Está, va, que te cagas. Es un buen personaje y es una pasada de diseño y mola muchísimo. Y la parte donde, por ejemplo, hay una de las cosas que estoy recordando. La parte de, que tiene, eh, de vuelta al negro. La, la parte de vuelta al negro. Cuando Spiderman llega allí y se quita la camisa y dice, vamos a pelear, pero a, 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 a brazos, a hostias. Y se pone, y se ponen a pelear los dos a hostias. Buah. Claro. Kimping, tío. El malo, maloso. Guay. Eh, vamos a por el top número 3. En el top número 3 tenemos Venom, tío. Venom me parece de lo mejor, de lo mejor que hay de, 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 de Spiderman. O sea, cuando apareció Venom dices, hostia, pero ¿qué es esto? Mola muchísimo. El diseño, la cara de, 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 babeando los poderes de Spiderman, que está vinculado a Spiderman. Tío, me parece un personajazo muy recurrente. No me gusta tanto que lo hagan un antihéroe, porque no es un antihéroe, es un, es un alien que quiere comerse gente. Y no sé, esa parte, por esa parte no mucho, no me, no me mola mucho, pero en sí, eh, los primeros pasos de Venom son espectaculares. A mí me encanta. Voy a girar esto un poquito. Vamos a por el top número 2. En el top número 2 he puesto al Duende Verde. ¿Cómo no voy a poner al Duende Verde? Que es el enemigo, por enemigo de, de, de Spiderman. Ese es, es el Duende Verde, tío. El, el, el malo. El malo por excelencia de Spiderman. Es espectacularmente cabrón. Y Norman Osborn, oh, spoiler, cuidado. Norman Osborn es, vamos, cada vez que sale te acojona. Y tiene otro, otro capítulo brutal, pero brutal, brutal, en Web of Spiderman que me encantó. Me encantó. Y tienes que ver, tienes que ver que este personaje es súper recurrente y es que ha hecho, le ha hecho la vida imposible a Peter. Es que es espectacular, pero espectacular. Vamos a por el top número 2. 1. En el top número 1 he vuelto a poner a alguien verde y amarillo, que me encanta. El Dr. Octavius. El Dr. Octopus es el personaje, el villano que más me gusta de Spiderman. La primera vez que lo vi me dejó enamorado. Dije, ¿pero qué es esto? Ahí con sus gafas, sus ocho brazos, sus cuatro brazos. Me encantó el Dr. Octopus. Y vamos, es uno de mis personajes favoritos. Y bueno, cuando pasó lo de Super Spiderman, esa parte me encanta porque es que es el Dr. Octopus vertido en el cuerpo de Spiderman. Tío, que es que es un doctor loquísimo. Me encanta este villano. Es que me flipa. De los que más me gustan, el Dr. Octopus. Bien, pues ya está. Ya me despido. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido para conocer algo más. Y nos vemos por aquí y por Twitter. También por Wacom. Mañana un nuevo Toptober. Cuidaos mucho. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!